Mi nombre es Rafael David Juárez Añate, soy mexicano, nacido aquí en la Ciudad de México. Soy un investigador y un estudioso y un discípulo de la sabiduría antigua. Y trabajando, sintiendo y desarrollando aspectos muy profundos de trascendencia que cada uno de nosotros es capaz de desarrollar, de su ser interno, primero hacia sí mismo y después hacia todo el entorno que lo rodea. Conocí de una manera muy sorprendente, muy impresionante, Anael, Milena, Lasca, que es una persona impresionante, una mujer extraordinariamente impresionante. Y puedo decirles que nuestro primer contacto fue casi, casi como un tren eléctrico chocando uno con otro. Una cosa muy impresionante, especialmente por el poder emanado de ella, por la conexión tan impresionante, porque ella fue la que hizo contacto conmigo, demostrando y mostrándome una capacidad extraordinaria, una sensibilidad muy profunda y una habilidad que he visto en muy pocas personas, de percibir y sentir las energías, y de percibir y sentir las realidades suprasensibles. El encuentro con ella ha sido muy profundo, muy asombroso. Y sus capacidades psíquicas me parece que son, al menos desde mi perspectiva, de lo más profundo y de lo más elevado que he conocido en una persona. Ha sido para mí muy grato y muy sorprendente encontrarla en estos infinitos caminos que la divinidad nos permite, pues en algún momento, seguir y proseguir, gracias a nuestra búsqueda, gracias a nuestra necesidad de encontrar aspectos más sublimes, más elevados, que evidentemente, pues responden más a nuestras necesidades internas, pero se expanden en la medida en que somos capaces de ir abriendo más nuestro ser, nuestra energía y nuestra percepción. Y en este sentido, creo que Anael es extraordinariamente profunda, muy sensible, muy sensitiva, muy perceptiva, y con una capacidad impresionante para conectarse con los más altos niveles de conciencia y de energía. Amén. Amén.